qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito sale este cerradito de mierda de mi lado creo que viene ahí está el chapi de mi lado no aquí no 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 perro esos vatos ya eran nuestros no murieron de pura cagada la retrospectiva ese vato está solo le pegué 39 no ya se pelo estaba acá en medio de los equipos hasta arriba este este tengo una en la izquierda y otra en la derecha un nivel de arriba un nivel de arriba un rato de arriba un buen pucado ese batido el pato un tiro un tiro un macho un macho un macho Andai yo un 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 좋은 un 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 otro otro es ligera? no pero yo ocupo es un carabón ligero esta muy lejos 83 esta la foraison aqui esta rota me estoy curando esta un tiro aqui sola en la casa esta sola en la casa esta sola en la casa llamame bro no no nos ultiaron con maquete vamos a baquear si quieres me baqueo entonces soy rota tambien no vamos a meter a ver este yo me estoy echando a meter el hit el chappy saque a la derecha avanza este wey les avanza un bate por en medio muerto el chappy muerto el chappy avanza van a la derecha la derecha la foraison esta detrás de esta casa 72 a la oraison no se donde esta el ultimo ah chingate bueno oye tu compa y es que si ya sabes me estoy echando a bat tengo doradas le pegue 51 y le pegue como si viene en el zipline el bate wey un solif la orison por ahí son rotas vangale conmigo eh te digo ya tengo cuidado ils es aqui my sister me sienten a pris Necesito una atpa Nooo 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 Que asco Que hue ¿Y si? Triple Nemesis Nooo Pero sumamos para Platino Platino? Platanito Ahora si viene lo chido Está crafteando we No, no No, no No, no No, no No, no Estaba crafteando su chaleco ¡Viva! 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 ¿Está reviviendo con dorado o qué? No sé, güey, donde revivió Sí, revivió con dorado, perro ¡Viva! 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 ¡Ah, ya vale! ¡No, lo revivió con puta dorada, perro! ¡Qué estupidez, cabrón! ¡Como lo va a revivir con dorada, cabrón! ¡Como lo va a revivir con dorada, cabrón! ¡Viva! ¡Viva! Es que traía dorada, güey, fue la pendejada que traía dorada, güey Un estabilizador y ya ando al millón ¡Ah! ¡Ah, esto mira, me la llevo! ¡Acá dejo esto! Un agarro ligero con el presidente ¡Me he tirado en ulti, eh! ¿De? ¡De orison! Y el peor es que dejé mi escudo, güey ¡Orison conmigo, güey! ¡Este peor hecho! ¡Echo! ¿Tienes una orison? ¡Cuarenta flash! ¡Cuarenta flash! Me ha sido una maquina, güey ¡Puedes intentarlo! ¡Yo no tengo nada! ¡No tengo escudo! ¡Me puede ayudar, güey! ¡Está! ¡Está! ¡No tengo escudo! ¡Me puede ayudar, güey! ¡Está, está rota la vanga, Lord! ¡Te rego un corto! ¡Ve si quieres por tu escudo! ¡Está rota la vanga, Lord! ¡Está rota la vanga, si la encuentras! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Está rota! ¡Me mató ahí, también! ¡Está rota la vanga! ¡¿Te puedo ir?! ¡¡Que te queda! ¡Buenan, güey! No por favor, ya pensé que estaba más izquierdo! ¡La madre! Pongo un thermo ¡Qué mala suerte teniendo! ¡Ahora tenía una masculpa! ¡Esa las cosas, que me repieran güey! Y dije, mejoré mi escudo, güey, hago una bat, hago cien de daño a algún vato y ya tengo morado, perdón. No, güey. ¿No hay un morado allí? ¿Quieres mejorar mi escudo? O sea, ya sé que reviví, pero pues... No, tengo el del Chappi, que estaba atrás. Valió pita. Todos se murieron, fin. ¡Suscríbete al canal!